Decíamos que estos días, ayer y hoy, fueron los días fríos, o los primeros días fríos de este año que nos marca el calendario, nos ubica en el mes de mayo. Es una situación muy particular que se plantea con el transporte público de pasajeros. Uno es la fragmentación de los horarios picos, el escalonamiento, y la otra son las medidas preventivas de quienes van arriba de una unidad. Vanina. Esta norma sanitaria está vigente desde el 8 de abril, pero la realidad es que sí, con los últimos días, que han estado más frescos que a principio del mes pasado, hemos recordado quizá la norma sanitaria y se hace de difícil cumplimiento, según nos señalaron desde Sipemón, el gremio que nuclea a los choferes. El problema ocurre cuando, en la mañana temprano, sobre todo, el pasajero tiene frío, cierra esa única ventana que debe permanecer abierta las 24 horas del día durante todo el recorrido, y el chofer, en determinada parada, cuando estaciona la unidad, tiene que confrontar con el pasajero para volver a abrir la ventanilla que, en un primer momento, al inicio del recorrido, la tenía abierta. Ante esta situación, se hizo una reunión entre Autam, Sipemón y el gobierno provincial, en donde, más allá de que no esté escrito en la resolución de la Secretaría de Servicios Públicos, se estableció que quedara fija y trabada, para evitar recargarles a los choferes de esta otra responsabilidad, o lo que ha terminado muchas veces como una discusión fuerte. Escuchá la experiencia que ha tenido este chofer que todavía no traba su ventanilla. Dicen que hace frío, que esto y lo otro, entonces uno tiene que ir al choque con ellos, siempre. Entonces, por ahí, para estar peleando, y es todos los días, todos los días pasa lo mismo, siempre los pasajeros cierran una ventanilla, pero hace bastante tendría que haber dicho esto. La gente, por ahí en la mañana, sigue, siguen a trabajar, o, por ahí, ahora, lo que se ve, fijate en el centro, está lleno de gente, pero lleno de gente, así que no sé qué va a pasar. Luchan para poder mantenerlas abiertas en las ventanas. Siempre. Desde el EMOP nos comunicaron que todavía no se labran actas en este sentido, y no porque no se realicen controles diarios, sino porque la medida tiene un alto cumplimiento. Los pasajeros la celebran, la mayoría lo proponen de abrir la totalidad de las ventanillas, digo, porque la resolución indica que al menos una es la que debe estar abierta sin excepción, pero la mayoría de los pasajeros tienden a abrir el resto de las ventanillas también. No se han labrado multas, sí, en cambio, en cuanto a la desinfección de las unidades. En las últimas semanas hay varios colectivos que han sido detectados con las normas sanitarias no cumplidas al menos al 100%, y en ese sentido sí hay multas por parte del EMOP. Vamos a ver qué dice la gente, como te decíamos, con la particularidad de que estos últimos días las temperaturas han sido un poco más bajas. Una sola vez, una sola vez vi un colectivo que estaba abierta, bien, pero era mucho más el frío. Yo que me levanto temprano y tomo el colectivo, pero es complicado porque igual la gente, viaja mucha cantidad de gente y creo que no es lo más importante el tema de la ventilación, sino que menos gente circule en la calle. ¿Se está cumpliendo? ¿Tienen las ventanas abiertas? 100%, es increíble, es increíble como no cierran las ventanas, que quedan todo el recorrido abiertas dos ventanas, muy bueno. Sí, la verdad que por ahí viene el colectivo, si lo ves, están trabajando bien los chicos. Hay duernos entre todos y por lo menos por lo que veo, no soy de andar mucho en colectivo y ahora que me ha tocado, sí veo que la gente se cuida, abre las ventanillas y por lo menos sí, se están cumpliendo. La mañana cuando vengo, vienen cuatro ventanas abiertas. Sí, sí, tienen todas las ventanas abiertas, están aseguradas, le han puesto un tornillo, viste, para que no las cierren los pasajeros, están todas abiertas. Bueno, todavía no se termina de completar en todas las unidades. La idea es que en el transcurso del mes de mayo, según nos comunicaban desde AUTAM, todas las unidades puedan fijar al menos una o dos y que estén enfrentadas a la puerta. Esto no lo habíamos dicho, pero está indicado. Un cuestionador serial, es un tornillo. Claro. Tanto tiempo demanda. Sí, es una cuestión también de decisión. Sin ánimo de meter el dedo en la llaga, es un tornillo que traba una ventanilla por unidad. Disculpa, me van a ir. Vamos a los números, ¿te parece, Fernando? Sí, Fernando, porque con las últimas medidas anunciadas, sobre todo aquella que tiene que ver con la restricción de compras por DNI, vamos a ver efectivamente si ha disminuido la cantidad de pasajeros que utilizan el transporte público. Estos datos nos los brindaron desde la Dirección de Transporte de la provincia. En el mes de abril se calculó aproximadamente que 430.000 personas viajaron en transporte público por día. Te hago una pregunta, Bani. Sí. ¿Por qué debiera disminuir de abril a mayo el volumen? Esto es volumen total, ¿verdad? Volumen total por día de la cantidad de personas. ¿Y por qué debiera disminuir si las restricciones son parciales? Claro está, en aquellas personas que, por ejemplo, cuando tienen que hacer una compra y utilizan el DNI, a saber, no utilizarían el transporte, ¿verdad? Por ejemplo, ese es uno, que si no podés viajar al centro. Porque las clases siguen, la presencialidad en la administración pública continúa, los negocios de cercanía están abiertos, los horarios de los comercios se estipularon corridos en algunos lados, partidos en otros. Por eso te preguntaba ese tema. Hay un factor fundamental y que tiene que ver con la propia decisión de los mendocinos de cuidarse un poco más en el marco de esta segunda ola. Que eligen salir menos. Es algo que también nos indicaban los comerciantes en algunas notas que levantábamos en relación a la terminación de los documentos. 400.000 pasajeros por día, se calcula que han viajado en los últimos días, en lo que va del mes de mayo. Por lo tanto, unos 30.000 menos bajó un 7%. Es un número que la Dirección de Transporte celebra para lo que son nuevas medidas. Y como vos decís, Fernando, que no son restrictivas al 100%. Y de paso recordamos, ¿te parece? Dale. Las normas sanitarias que siguen vigentes. El límite de los pasajeros parados es hasta 20. Porque siempre hay dudas, hay incertidumbre en este sentido. Todos los asientos pueden estar ocupados y 20 personas pueden permanecer paradas. Y la ventanilla abierta sin excepción, que te mencionamos anteriormente. Hay una recomendación que es de los propios choferes. Mientras mayor cantidad de ventanillas abiertas, mejor. Lo que estamos diciendo, que una sin excepción. Claro, está muy bien lo que decís. Para que se permita la ventilación. Al menos una. Pero en la mayoría de las unidades, lo que nos decían desde EMOP, es que hay más de una abierta. Y esto es por propia iniciativa de los pasajeros y del chofer. Lo llevo al aula. En el aula debiera ocurrir lo mismo. La ventilación cruzada de puertas y ventanas. Cruzada. Es complicado. Con bajas temperaturas es muy complicado. Gracias, Bani. Muchas gracias. Luis Borrego es el director del Ente Provincial de Transporte. ¿Cómo le va, Borrego? Buenas noches. Borrego nos escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien. Bueno, nosotros hemos hecho un semblanteo. ¿Ustedes tienen asignado por qué ha caído el 7% en la utilización del transporte? No sé si nos estaba escuchando. Pero ¿tienen tipificado el por qué fundamentalmente? Fundamentalmente porque, como ustedes comentaron, desde el inicio del aumento de estos contagios durante el mes de abril, obviamente la gente ha tomado conciencia. Y obviamente las personas que tenían que realizar algún tipo de viaje que podía ser postergado o hacerse en otro momento, lo ha postergado. Y obviamente también la incorporación de algunas restricciones, sobre todo en los horarios nocturnos, cuando se estableció a las 23.30 el horario máximo de salida. Esto produjo o ha producido esta disminución en la cantidad de pasajeros desde la segunda mitad de abril, los primeros días de mayo, llegando a valores de 400.000 pasajeros diarios, transacciones diarias, que es el mismo valor que teníamos antes del inicio de clase. Hace las últimas semanas del mes de febrero teníamos esta cantidad de transacciones y obviamente con la diferencia que desde el primero de marzo, desde el inicio de clase, se aumentó la cantidad de servicios en un 20% con la totalidad del transporte. O sea que en este momento tenemos más colectivos por pasajeros que los que teníamos a principio de marzo del año 2020, cuando era previo a la pandemia. Ajá. Como director de transporte le hago la siguiente pregunta. ¿Está conforme con la actitud de los empresarios o de las empresas privadas respecto de lo que ustedes como gobierno le han solicitado como poder concedente respecto de medidas sanitarias, los cuidados, la limpieza, sanitización de las unidades, las que las ventanillas tengan ese tornillo? Es un invento muy sencillo, pero tenemos entendido que no en todas las unidades lo han alcanzado a colocar. Cuéntenos, por favor. Sí, la respuesta de las empresas ha sido buena, teniendo en cuenta que todas estas medidas que se han ido tomando son medidas que se han tenido que establecer con mucha celeridad, en muchos casos de un día para el otro o de una semana para el otro, lo que requiere de las empresas un esfuerzo importante, ya sea de agravación, cuando hemos hecho cambios en recorridos, ampliaciones de recorridos, en modificaciones, en este caso con las ventanillas para mantenerlas abiertas, mantenerlas identificadas. Cuando hemos requerido el cierre de la cabina del chofer, también hubo que hacer algunas modificaciones, unas adaptaciones a las diferentes empresas con las diferentes unidades. La respuesta ha sido buena. Obviamente nosotros, una vez establecidas estas normativas, hacemos los controles. ¿Cómo controlan, Borrego? Que es el que verifica. ¿Cómo controlan? Nosotros controlamos a través del ente de la movilidad, que es el ente de control del transporte. Los inspectores verificamos diariamente el cumplimiento de toda esta normativa, todo el protocolo de transporte. Y obviamente también hacemos el seguimiento de las transacciones con la información que nos arroja el sistema SUBE y el sistema inteligente de transporte, que nos permite conocer con precisión cuáles son los recorridos y los horarios que cumple cada uno de los... Le hago una pregunta. Le hago una pregunta. El escalonamiento de horarios... Por ejemplo, en este caso... Discúlpeme, el escalonamiento de horarios, ¿ha contribuido a evitar que el micro reviente de gente? Obviamente el escalonamiento horario es algo que nosotros hemos aplicado y estamos aplicando en conjunto con los diferentes sectores, ya sea comerciales como los diferentes sectores y departamentos y municipalidades. Ha contribuido a disminuir estos horarios picos, que son quizás los más complicados, en horarios de la mañana, en horarios del mediodía y en horarios de la tarde. Con este horario escalonado ha contribuido a mesetar esas horas picos, que son quizás las más complejas donde los colectivos pueden en algún momento quizás llevar mayor cantidad de pasajeros. Esta política ha contribuido y obviamente es una política más a largo plazo que cuesta que los pasajeros y los usuarios lo vayan incorporando en el uso diario, pero ha contribuido a un buen impacto en estas bajas en la cantidad de transacciones que hemos tenido en este momento. Le hago la última pregunta, le pido brevedad, Borrego. De todo el sistema de micros de Mendoza, ¿cuántos micros están funcionando en porcentaje? ¿Están funcionando el 100% de las unidades, un porcentaje menor? Porque sabemos que ha bajado la demanda de pasajes. Por eso le pregunto. ¿Se entiende mi pregunta? Sí, por supuesto. En este momento está trabajando el 100% del transporte público. Esto comenzó, este porcentaje, desde el primero de marzo, cuando iniciaron las clases. Y con esta cantidad de transacciones que tenemos actualmente, es lo que le comentaba recién, tenemos mayor cantidad de colectivos por pasajeros que los que teníamos en las últimas semanas de febrero. Obviamente, esta medida y este esfuerzo, porque entendemos que es un esfuerzo que hace el Estado provincial para mantener el sistema de transporte trabajando al 100%, con una demanda de aproximadamente entre el 40 y el 45%. Pero obviamente, esto es para poder dar cumplimiento al protocolo que se ha establecido en el sistema de transporte y que viene dando a grandes rasgos buenos resultados, ya que estas medidas, o la mayoría, ya se implementan desde el año pasado y han dado buenos resultados, ya que no se ha establecido fehacientemente contagios que se hayan dado en el sistema de transporte o en los colectivos, más allá de que puede ser posible los contagios, pero cumpliendo este protocolo, se puede viajar con seguridad. Borrego, gracias. Que tenga una buena noche. Borrego, gracias.